que tal amigos miren les voy a presentar un pájaro de aquí del sur de texas se llama cola de tijera este ave es un ave muy bonita miren es blanca gris y tiene la cola larga pero se abre como como una tijera entonces miren vamos a ver miren ahí vamos nada más que se va lógico va a volar vamos a acercar un poquito para ver cómo se mira esta ave vamos vamos alambre ahí están miren ahí han ido en esta escalera de metal miren 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 ahí está miren 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 vamos a alejarnos porque ya se están poniendo un poco inquietos miren que bonita ave generalmente ellos se van de ahí para llamar la atención si llega algún pájaro no es capaz de atacarlo algún pájaro más grande no es capaz de atacarlo pero ahí están son hermosas aves de aquí del sur de Texas espero que les haya gustado este video corto y este los invito a que hay que conserve la naturaleza aquí si vemos estos animalitos uno tratar de no no lastimarlos al contrario hay que cuidarlos miren ya se posó ahí están checando todos unidos todo está bien ahorita ya se quedó a cuidar porque tienen que conservarlos a cierta temperatura les decía aquí está la otra en realidad no les había oído diferencia a los dos pero miren que bonita ave espero que les haya gustado este video y nos despedimos con esta panorámica hasta luego cuídense mucho bye bye Gracias.